El pecho de madera, dibujado, puesto en las plumas, y esto significa para aborigina, aborigina people, significa in all men, she's are all men's. Branza de 1985. Muy bonito, no? El Brugal Darimi, son sus creaciones de los ancestros, de los ancestros, para ellos preparan para telas. Sus telas, todo lo que tienen que ver, postura, su propia creación que tienen ellos, muy hermoso, a mi me encanta todo lo que tienen que ver, aborigina people. Miren que lindo, son pinturas, hechas también de 1985, muy lindo. Bonita creación, se llaman totens. Son vestimentas solamente hechas para mujeres, para un tipo de ceremonia, para un diferente tipo de ceremonia más que todo. Estos pernos están encontrados en 1925. Qué bonitas, son plumitas. Estas son hechas de reciclaje de conchitas, encontradas cositas en el mar, sandalias, en puente, y los brazos. Estas son hechas de reciclaje de conchitas. Al frente hay una ballena, al frente hay otra cosita, un animalito que no recuerdo. Y este es un cangrejo, miren un cangrejo enorme, precioso cangrejo. Se llama barangiyagú, barabugú. Significa ayer, hoy día y mañana. Qué bonitas, qué bonitas cosas. Está en medio, que está hecho de maya. Maya y está, dentro de la maya está tejida también. Son guías de colores y eso es todo material de ellos, de los aborígenes. Sus pinturas, su creación. Hermoso, ¿no?